Ya habíamos quedado, ¿eh? ¡Hasta la idea! ¡No! ¡No! ¡Me voy a bajar el sol! ¿No quiere bajárselo? Está bien, no quiere bajárselo. ¡No quiere bajárselo! ¡Muy bien! ¡No te creas, amigo! ¡Vente para que haga bien! ¡Vamos fácil para que hagas el sol! ¡Eh! ¿Este mirá maquillado? No quiere bajárselo. Agárrenlo. ¿No quiere? Ya habíamos quedado. Me lo voy a tener que bajar. implicitamente ya horas para la 이거z. Me la cuore. Mirar nuevas artifacts con las escеchillas de ad Celaолов ni dulce B. DE deslirientes, todos tenemos que bajarselo un poco antes. Un poco antes.